buenas buenas qué tal amigos cómo están todo bien espero que se encuentren impecables a ver acá en jotas fragancias amigos hoy vamos a hablar de un tema les propongo hablar de fragancias para comprar en este 2024 hace poco comenzó el año y querés comprar alguna fragancia para poner delicioso este año y no sabes cuál así que hoy te voy a traer seis alternativas espectaculares deliciosas riquísimas para oler notable y disfrutar en este 2024 y vamos a comenzar con una fragancia que ya tiene unos cuantos años del 2015 más precisamente amigos la casa de Jean Paul Gaultier esta es ultra mal una fragancia ultra conocida pero ultra deliciosa esta fragancia es una cosa decididamente espectacular para los que no la conocen una fragancia que se asocia mucho con por noche con fiesta y si esto para la noche para salir para hacerte notar para que robar miradas y tener una noche espectacular saliendo una cita con amigos está ultra mal no falla y por qué no falla porque amigos esta fragancia tiene un aroma delicioso cautivador sexy y que atrae mucho a las masas es un aroma que está hecho para gustar y que gusta realmente esto es una delicia es una delicia para uno y para los otros vos pasas con esto dejas una estela y esto en el aire huele de una manera increíblemente seductora tenemos una salida afrutada y dulce pero tenemos pera una pera fuerte super dulce y jugosa combinada con vainilla que da una combinación super dulce para algunos hasta muy dulce se les podría decir pero es deliciosa sensil y cautivadora y como ya dije una salida que atrae a las masas acompañada por lavanda por canela por cedro y otras especias amigos esto es una fragancia riquísima deliciosa ideal para usar en modo noche en modo frío más que nada otoño e invierno esto es 100% una fragancia asegurada para las noches para poner riquísimo sexy seductora cautivadora todo esto es esta champoll gotier ultra mal en una fragancia vieja vamos a pasar a dos fragancias nuevas y la verdad que estas dos fragancias son de las mejores del año 2023 es de las mejores fragancias que podés adquirir si está buscando algo nuevo la primera de estas amigos de la casa de valentino esta es born in roma intense intensamente espectacular qué buena fragancia que les quedó con esta born in roma intense porque a ver si decimos born in roma y la primera de todas es una fragancia que cumple que es rica pero la verdad que no me vuelve a la cabeza pero cumple ni que hablar una fragancia que va por el camino de lo que es una invictus de paco ramán después vino la yellow dream que mejoró bastante la coral fantasy es una locura y esta intensa amigos no se queda para nada atrás esto en el aire lo que huele en el aire es una locura en el aire huele que es una bestialidad esta born in roma intense amigos tenemos sólo tres notas en esta fragancia hoy en día se estila mucho tres notas a ver en la década de los 90 tenías 45 notas el desglose era criminal estaba media hora leyendo todas las notas que tenía la fragancia ahora polo puesto año 2024 o más que esta de 2023 y ahora la moda es tener tres notas las más importantes y después las otras tenés que descubrirlas a ver cuáles son y como les digo amigos acá tenemos vainilla lavanda y tenemos venido sólo esas tres notas y esto huele delicioso es dulce pero sin ser tan empalagosa no tenemos una lavanda súper aromática en la salida y ya en los minutos empieza a empieza a sentir esa vainilla deliciosa no es gourmand con eso les digo no es tan empalagosa pero igualmente es dulce luego tenemos un vetiver no tan terroso un poquito más amaderado y la combinación queda espectacular esta born in roma intensa amigos es una bestia de cumplidos está hecha para gustar le va a gustar a todo el mundo es una fragancia decididamente deliciosa es nueva así que si querés oler parecido pero distinto a todos esta es una notable opción dos cosas más para agregar la primera es una fragancia que tiene una muy buena performance dura muy bien una muy buena proyección y aparte de la versatilidad que tiene muy bien lograda no es sólo una fragancia para modo frío y nocturna la puso durante el día también la puedes utilizar en primavera en verano más que nada de noche amigos una fragancia para darle mucho uso y volver increíblemente deliciosa con esta intensa les dije que tenía dos fragancias del 2023 miren lo que tenemos ahora esta es una bestia idea es una locura amigos invictus victoria elixir esto es una delicia por donde la vives desde el comienzo hasta la parte media está el secado no sé qué parte el mejor porque son todas deliciosas una fragancia que está hecha siempre los 100% increíble y deliciosa tenemos en la salida cardamomo con lavanda luego tenemos agua tonka vainilla incienso y cedro como pueden ver tenemos bastantes notas en esta fragancia que esto amigos es una fragancia juvenil pero un poquito más madura en la salida tenemos ya una parte apenas especial por el cardamomo pero también aromática y dulce tenemos un dulce efervescente que te da mucha energía muy elevado es amigos espectacular luego tenemos un poquito de incienso un poquito hay un dejo a levemente ahumado que también queda muy bien con maderas en el fondo pero siempre una fragancia dulce de principio a fin amigos con esta va a ser una fragancia dulce bestial esto es criminal esto es una locura la performance es una bestialidad te pones esto ojo con las atomizaciones porque esto te dura arriba de las 10 horas a las risas cuando te pongas en ropa olvídate lo que te puede llegar a durar porque no está escrito la proyección es una bestialidad es un imán de cumplidos gusta y en el aire huele esto que vos pasa así vas a dejar una estela que vas a enloquecer a todo el mundo amigos no se la pueden perder invictus victoria elixi pero nos vamos al 2017 una fragancia amigos que la verdad no se habla está escondida por ahí raramente escondida porque tiene un aroma delicioso es riquísima tiene mucha clase tiene mucha elegancia tiene mucha calidad y está escondida y tiene mucha calidad italiana porque si vamos a hablar de una casa italiana que es trussardi amigos y esta es rifleso esta fragancia cuando salió tenía un poquito de nombre se podría utilizar un poquito pero quedó enseguida en el olvido es una fragancia que uno la huele y tiene un parecido muy grande con la nuit de lo de irse al orden qué pasa la nuit de lo es característica por el cardamomo uno de los mejores que podemos encontrar y ésta tiene cardamomo no no tiene cada modo pero huele muy parecido es como está lograda esta fragancia te da esa sensación esa vibra a lo que es la nuit de lo pero en sus notas tenemos manzana verde lavanda haba tonka cuero entonces como pueden ver el cardamomo no está por ningún lado pero esa combinación como está lograda esta fragancia te hace recordar a lo que es la nuit de lo pero por ejemplo esta es una de las mejores fragancias que puedes encontrar para las salidas es increíblemente sexy y es una de las reinas de las salidas esta la veo más una fragancia más diurna que nocturna pero ojo una muy buena versatilidad la puedes usar tanto de día como de noche y la puedes utilizar todo el año así que es utilizarla como fragancia firma para la oficina para el trabajo y hablar la que es utilizar como fragancia firma para estudiar también para una salida casual o formal puede ir perfectamente bien para las citas también en conclusión amigos una fragancia que es muy versátil y un aroma muy rico y la verdad mucha clase italiana así que otra recomendación trussardi rifles pero vamos a ver una fragancia económica amigos esta fragancia de la casa de sala y una de las nuevas colecciones que el 2023 lanzó bastantes de a poquito vienen llegando acá el uruguay todavía falta unas cuantas por venir pero ésta la conseguí en el año pasado y la verdad me parece una fragancia muy muy buena y súper cumplidora amigos de la colección doble o está la cero uno son muy con el frasco nuevo con el tapón citó ahí que imita lo que es una madera bien rústica y es una fragancia que haciendo alusión al tapón es una fragancia maderada pero también dulce un dulce seco sin ser gourmand pero también dulce por lo tanto una fragancia maderada y dulce está son gurida 0 la salida podemos encontrar un poquito de canela acompañada con lavanda y tenemos una parte especial de aromática muy rica luego tenemos vainilla combinada con un ámbar seco por eso lo que le digo que es un dulce seco en esta fragancia que podemos encontrar y para terminar tenemos notas amaderadas y cedro esa combinación para dejarla bien amaderada bien masculina y darle un fondo muy rico esta fragancia la cual tenés es una concentración amigos o de parfum te va a dar una buena duración seis horas seis horas y media más o menos la proyección está bien y es una fragancia para otoño e invierno es ideal esta es una fragancia que si la quieres utilizar de noche para una cita para salidas con amigos te va a ir perfectamente bien porque tiene un aroma muy rico gusta mucho y por eso para las citas te va a ir perfectamente bien con esta fragancia para no gastar mucho y si tienes una reunión a una salida con amigos también la posibilizar perfectamente bien no la veo tan seria como para el estudio como para el trabajo la veo un poquito más nocturna más canchera más descontrolada pero la puedes utilizar para lo que quieras el aroma es muy rico no es invasivo y es delicioso así que otra opción económica en este caso sanguri de la casa de sala y vamos a terminar esta selección con una fragancia del 2018 y si decimos amigos una fragancia que está hecha por alberto morillas ya sabemos que por lo pronto va a ser buena o interesante y la verdad que esta es más que buena y es más que interesante amigos de la casa de salvatore ferragamo están como signature y esta fragancia es una fragancia amigos deliciosa esto es espectacular y eso es una de esas fragancias que está por debajo del radar que no se habla mucho que no se utiliza mucho pero esto es delicioso te gusta el café si te gusta café tostado uno de los mejores cafés tostados que puedes encontrar sin ningún lugar a dudas está en esta fragancia y está acompañada con pimienta negra y canela en la salida luego tenemos un cuero súper delicioso combinado con agua tonka entonces no se espere un cuero fuerte no es un cuero súper dócil suave que se encuentra levemente usado por la batón cap y como pueden ver amigos es una fragancia recontra masculina ya con la tonalidad del frasco todo negro o sea decir bueno esto es una fragancia abajo todo es bien masculino y sí que lo es en el cuero tenés café tenés pimienta amigos esto es una delicia cosas decir de esta fragancia la performance es bestial esto es una fragancia que te va a durar muchísimo que proyecta muchísimo y esto huele es una delicia es una fragancia que atrae atrae a las masas trae todo el mundo y esto a mí personalmente me encanta es una fragancia que cuando la utilizo la disfruto muchísimo porque es riquísima es cautivadora y aparte como le dije es una fragancia que no uno está acostumbrado a leerla comúnmente en la calle o donde vayas una reunión casi nadie utiliza esta fragancia y es una delicia por lo tanto amigos les entregué seis fragancias deliciosas espectaculares para invertir tu dinero en este 2024 como pudieron ver fragancias nuevas fragancias más viejas algo económico alguna cosita escondida por ahí deliciosa amigos están suscritos no me imagino que sí y si no que están esperando suscribanse al canal si les gustó el vídeo denle like y nos vemos en la próxima sigan hermosos chau chau